Buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo más, hoy amigos toca reaccionando para acabar el día de hoy, sinceramente no sé lo que me voy a encontrar con este vídeo, pero bueno, vamos a ver que tal, como digo, tenéis el vídeo original abajo en la descripción por si lo queréis ver más veces sin yo comentarlo cualquier cosa ya sabes que bueno, un like, una suscripción se agradece amigos, os amo, os quiero y ahora sí que sí, suscribiros al canal que totalmente free, ya lo he dicho, pero me puto, sudo a la polla y ahora sí que sí, le damos para adelante, le echo, vamos allá vamos a ver que tal, el título era algo parecido con consola, no la verdad que no tengo ni idea con lo que me voy a encontrar en este vídeo, como digo, lo tenéis abajo en la descripción por si lo queréis ver más veces sin yo comentarlo o lo que sea, vale como bien he dicho, así que nada empezamos porque no tengo agua, perfecto me encanta, cuando yo no tengo agua se me inflan los cojones, tú ¿por qué no tengo agua aquí, tío? joder, de verdad, esto es impresionante bueno, vamos a ver que tal, tú por cierto, por cierto una cosa que quería comentar, gente eso de hoy el canal, el top 3 mejores subfusiles que hay en el juego de L6, el Rainbow Sheet el mejor shooter de la historia echarle un vistazo porque como digo la verdad que mola bastante, la verdad que mola bastante y también pues joder, quiero ver el comentario quiero ver qué pensáis, qué opináis, ¿no? en ese vídeo y quiero ver también vuestro top 3 mejores subfusiles, joder, me cago en la puta gente ir y echarle un vistazo y cojones me cago en Dios, vale, venga, va damos ya, le echo a ver, esto es en consola, ¿no? si mal no me equivoco, efectivamente que creo que no te hace falta apuntar para realmente ir las balas al sitio, ¿no? bueno, impresionante yo, es lo que digo, yo cada vez flipo más con la gente porque la gente es la que descubre esto y Ubisoft es quien lo hace, ¿entendéis? entonces, juntas a Ubisoft y juntas a la gente, literalmente ida de olla de este juego que son tan puto frikis de mierda de tirársela 24 horas viendo el mismísimo fallo hasta el mínimo fallo hasta el pelo de los cojones pues ese pelo que no hay ninguno pues se van al único pelo que hay en los cojones pues ese pelo lo tienen que arrancar no se puede quedar ningún pelo pues la gente hace eso con Ubisoft y con Ubisoft siempre pasan cosas con el R6 entonces, claro pues se sacan vídeos como estos literalmente cada día hay un vídeo como estos ya se ha inventado una cosa distinta cada día pasan cosas es impresionante no, te lo juro, tío no sé, tío le sacan vamos, lo mismo vamos es gente que está Dios, con una lupa, hermano literal, ¿eh? vamos a ver bueno, un FK sin más, ¿no? el pavo está FK y ya está, ¿no? yo que sé se le estaba se le estaría yo que sé incendiando la casa o algo es normal, joder cuando, yo sé se te quema la puta casa pues, joder te tienes que levantar de tu puta silla que llevas mil años sin levantarte pues te levantas e intentas solucionar que se te haya quemado la casa ¿no? y ya está lo que vale, prosigamos ¿qué hace el eco? ¿pero qué pasa? ¿la Fika lo quiere defender o algo? ¿buena? ¿buena? no, es que la Fika no sabía que estaba ahí vale, vale eso es otra cosa ¡ah! que hay un asegurar la zona que hay un punto ahí de... ¡buah! hostia, es verdad yo nunca he jugado a asegurar la zona en el mapa de Chalet por ejemplo sí, creo que nunca he jugado a asegurar la zona gente impresionante eh, van a perder la ronda ¿verdad? la van a perder, ¿no? efectivamente la van a perder sí la van a perder la... bueno, pues menos mal porque es que ya no sé no sé yo ya me he pensado que iba a pasar algo y este es... vaya... vaya... vaya desgracia eh, tal vez te digo eh, ¿buena? pero ven, métalo, bro pero... impresionante mira este emplata emplata 3 tú, ¡buah! plata 3 colgado ¡Dios! hostia plata 3 es un desgracia madre si es que vaya tela encima emplata 3 le tienen que pasar a esas cosas pobre chaval en verdad, ¿eh? pobre chaval tú ¡buena! ¡Jesucristo, bro! ¡Nivel Jesús, eh! ¿Pero qué hace? a mí me pasa eso me pasa eso y sabéis lo que hago arranco el monitor de un bocado le pego un bocado al monitor y lo arranco te lo juro lo arranco de un bocado me lo llevo como un perro en la boca te lo juro por Dios me pasa eso te lo juro que le pego un bocado al monitor y me lo llevo conmigo te lo juro y me voy a llevar al baño con mi monitor ahí y tan tranquilo te lo juro que lo hago impresionante vamos a ver a este fucio no para tres ¿eh? ¿qué lo mata a los tres? no puede ser verdad pero a ver ¿por qué el dog ha matado el dog o el rook ¿por qué ha matado a un compañero? no entiendo impresionante vamos a ver el sledge ¿para quién utiliza el sledge con la 1.5 cuando tiene una 2.5 tío? como ha chillado como una putita en verdad ha sido el típico chillio que pegaría a Yoshi ahora mismo yo que sé tipo te dan el típico susto este en un juego de terror hostia le ha salido ahí toma venga hostia a ver no no lo mata lo mata otra vez bro pero esto esto de las clamor ¿quién lo puso de moda? bro esto lo he visto ya muchísima gente ¿quién ha puesto esto de moda? bro porque es que literalmente lo utiliza yo que sé Pengo Masijay y ya lo empieza a utilizar todo puto dios un poco de personalidad cojones me cagula hostia lo utiliza vuestro padre y vosotros vais detrás Pengo se tira del puente y vosotros vais detrás vamos os tiráis de cabeza joder pero esto ¿qué es? bro eso lo tuvo que hacer alguien de la comunidad de la comunidad así grande y lo empezó a hacer todo dios bro te lo juro no entiendo tío la piña no tiene personalidad ninguna tío madre de dios que poco IQ hermano menos IQ que yo y fíjate que yo tengo poco IQ joder mira esta no puede ser verdad tío hostia mira eso ya ahí venga ya no sales amigo ya no sales amigo venga ahí encerrado venga hostia la de mierda es que se pueden hacer con el montagne es impresionante el montagne en verdad es un operador divertido tío la verdad que sí se pueden hacer muchas cosas con ella bueno con ella digo con él no no la madre vas a ver la cabera mapa de favela el otro día lo estuvimos jugando creo no el otro día lo estuvimos jugando que hace oh bonita rotación papá impresionante bueno lo que hay la verdad que hay mucha gente que le pasa eso con la rune buenas amigo que tal como estas un cafelico un cafelico por la mañana unas tostadas de jamón no soy lobo ah pero que ah vale que estas cegao vale vale por eso decía yo hermano que cojones a hostia esto como le gusta trolear a la peña es verdad como les huele a trolear a la peña tío lobo a ver a ver que hace y se pira tú haya picado tú haya puto noname vamos a ver mira ya sería ya es puto triste ponerte en el nombre de hacker y literalmente tu DNI al lado te lo juro o tu contraseña de wifi es la típica bro es la típica contraseña de wifi tío de tu puta casa bro literal eh y el nombre pues de niño de 5 años literal con 2 y 5 en la cabeza no sé te lo juro eh que hace pero bro de verdad que la peña ah bueno que el doc vale vale yo que sé vale que el doc estaba troleando y ya está es que no me lo creía sinceramente es que no tenía puto sentido sabes eh vale esto es consola no vale vale es que por lo que se veía por como se veía iba a decir que incluso esto tenía ah no ah no pues si pues si tiene por eso por eso se veía raro en la iluminación se veía rara en el mapa porque yo iba a decir que este clip es de hace bastante tiempo por el tema de la iluminación del mapa que se veía mal se veía mal y me pensaba que era por los gráficos de consola porque es que literalmente yo he comparado los gráficos de consola y los gráficos no sé cómo se verá en PS5 que luego me saltan las típicas ratas no no es que en PS5 es mejor bueno me suda la polla la verdad yo lo he visto en PS4 eh lo he visto en consolas y literalmente dios que puto cringe da eh los gráficos de de Leroy 6 en consolas se nota que flipas y y digo tío este clip tiene que ser antiguo y por un momento he pensado que incluso podría ser de consola pero no 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 era el antiguo el antiguo mapa de banco con la antigua iluminación es que es lógico la verdad no era normal como se veía eh vamos a ver venga impresionante bonito wow la mira la mira holográfica que fea que es la jodida eh que fea que es la mira holográfica de verdad os lo digo eh ya me puto jodería poner esa mira en el juego tío de verdad eh a quien a quien no se tío a quien le puede llegar a gustar esa mira tío te lo juro eh se come la clamor no se come la clamor es que es que yo que se esa persona ha matado a un jugador en su vida en una ronda se ha hecho un clutch ha ido todo emocionado y bueno yo que se sabes ha cerrado los ojos y que pase lo que pase no eh wow lo peor de todo lo peor de todo es que no se ha escuchado ningún disparo y si se ha escuchado un disparo ha sido el jackal literalmente es de locos eso porque no se ha escuchado ningún disparo impresionante llevo tiempo sin ver así una jugada con el con el tipo que te cargas a muchas personas tío esto que es bro está dando promo por dios vamos a ver vamos a ver una cosa ya son en más de dos vídeos que haces esto ya no me la cuelas más ya no me la cuelas más joder me cago la hostia vale perfecto ahora no el bug este de mierda loco vaya tela tío jajajajaja mira esto tío que la puedas hacer reforzar que cojones tú vamos a ver que hace la cadira toma se ha metido ella misma ha puesto no posto ah eso es un bug del mapa que cojones tú la mamá que cojones tío lo tiene abajo madre de dios ah vale que arma hispaniada por vale estaba por arma hispaniada o sea si eso fuese el dolo por equipos del call of duty yo que se me voy a ver los dos estaba enviando la pava vale vale buena hostia venga me he plicado buena 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 bueno impresionante este señor literalmente ha tenido la mayor suerte de su puta vida se podría decir se podría decir pero sigamos buena bueno que cito por eso hay juntas cuando quedan 10 segundos de ronda esto que es literalmente cobre bueno nada el otro pavo que quedaba no tenía la culpa literalmente le han tirado los los defensores de hecho sabiendo que tienen la trampilla abierta no sé por qué no sé son malísimos y ya están uff que buena torta qué buena 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 sí señor qué buena nice vamos a ver a eso tiene a dos personas ahí no se hace el uno para otro no pero por qué dice nino por qué dice nino déjalo que sea el clutch coño uff qué buena torta uff qué buena pero por qué dice nino por qué dice nino español loco vale a ver qué le pasa a este mira la cara que te le guardan tío se le ven los dientes y todo lo más parece mi abuelo de 30 años mi abuelo de 30 años bueno yo ya no sé ni lo que digo gente espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que bueno un like una suscripción se agradece muchísimo perfecto no tengo el zoom pues con este zoom voy a despedir el vídeo un placer como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo mañana tenéis vídeos en el canal disponible ya top 3 mejores ofusiles darle caña chao os amo a todos ajá las